Brasil, un país sudamericano con más de 100 millones de mujeres, está experimentando una complicación por el virus del Zika. Los expertos afirman que el virus puede haber aumentado el número de malformaciones en fetos de mujeres embarazadas. Hoy tenemos evidencias suficientes para afirmar que el Zika causa estas malformaciones congénitas, incluyendo la microcefalia, cuestiones de abierto, ¿cuál es el peso de este tipo de causa en la manifestación del número de casos de microcefalia que estamos teniendo? La microcefalia es un defecto de nacimiento por el cual la cabeza de un bebé es más pequeña de lo esperado, en comparación con un bebé del mismo sexo y edad, y debido a un desarrollo incompleto de su cerebro. Elaine Alburquerque, una fisioterapeuta, no se arriesga. Embarazada por la primera vez, Elaine percibió unas manchas rojas en su cuerpo que persistieron por dos días. Preocupada por su bebé nonato, Elaine inmediatamente contactó a su doctor para hacerse las pruebas del Zika. Afortunadamente, después de un mes y diversos análisis de sangre, los resultados de Elaine no demostraron rastros del virus. En caso de que los resultados de los análisis de Elaine salieran positivos, un aborto podría ser una opción para evitar dificultades al niño, que nacería con una discapacidad grave. Es un sofismo decir que en Brasil el aborto es prohibido, es largamente realizado, pero simplemente las mujeres de clase media, las mujeres ricas, lo hacen en condiciones seguras desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista médico, sanitario, y las mujeres pobres son obligadas a realizar en condiciones totalmente seguras, llevando a secuelas, sofrimiento y muchas veces muerte. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirma que el virus del Zika transmitido por el mosquito Aedes aegypti daña el sistema nervioso de adultos y cetos. Originalmente identificado en Uganda en 1947 entre los síntomas del virus del Zika figuran erupciones en la piel, dolores en las articulaciones y fiebre. El virus se ha propagado en 35 países. Solamente en Brasil más de 90.000 personas han sido infectadas y más de 1.800 casos de microcefalia han sido registrados. Elaine está tomando las precauciones necesarias para no contagiarse hasta que su hijo morazca. Estou con dos acompañamientos, além de aquí de Fiocruz, estoy con mi obstetra y así, yo tengo también, a veces, procurado hacer, además de un examen, ¿no? Yo tengo me protegido contra un mosquito de nuevo, ¿no? Yo no tengo dejado de usar repelente varias veces al día, ¿no? Tentando me mantener, a veces, con calza, con sapato, con meia, ¿no? Están anunciadas las vacinas con una visión, diría, optimista, pero es posible que suceda, será un gran efecto, de que a gente tenga, hasta el final del año, la posibilidad de estar iniciando los testes clínicos para la colocación de la vacina en el mercado. Este reportaje fue producido por Gustavo Barreto para las Naciones Unidas.